Faldas de nuestra talla y 10 años llegan esperando vuestras faldas en dancha, ¿eh? Elisabeth Piñol y Ailo Aliter. 10 años haciendo todos los aros de la Lestosa, ¿eh chicos? 10 años escuchando cuando íbamos a bailar a Benidorm y nosotras solo hemos llegado a Urepe. 10 años desde que inventamos el concurso de postres y todavía no lo hemos ganado nunca. 10 años desde que desapareció sospechosamente nuestro intercuadrillas en cúpula. 10 años desde aquella gran colaboración de nuestro telepichero T.P. 10 años escuchando el año que viene hago playback fijo. ¿Qué cargarás? 10 años y todavía no hemos superado a las dinamitas. 10 años ofreciendo alianzas que nunca habéis querido, ¿eh? Granjeros, molones y mocosos del cuadrado de mierda. 10 años con el hermoso enjuagado cerrando la chorna malamente. ¡Trac, trac! 10 años y todavía no hemos bailado con David de Hermoso. 10 años haciendo este paso en honor a pinzas y mi enterarse. Y lo más importante. 10 años esperando a que Letoza nos pida una colaboración. 10 años y todavía no hemos cambiado. ¡Gracias! 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 Altza kopak, eta ospadezaun, subizurikoa eta agero, bizirik eta dansa jarraitzen du gula. Gorak kastañas eta gorakun, klibakak egiten ditu den arzua, ez dañoin zirko. Bukatzeko eta araimedetan, urte guzti hau eta gurekina gondiren bilagunei oparitxo bat eman nahi diegu. Igo, gorki eta bihane, laotra kara dela daga zabazkaren familia, anditzen doa eta. Espero dugu, Euskal Jaias batera, gozatzen jarraitzea eta urte asko tarako. Eta iran eta garrera. Eta iran eta garrera, eta garrera baina eta garrera baina ik Etaaren eta egin tenoru eta garrera baina. Eta ikan bat zen, eta baina garrera baina. ¡Hasta la vía pesta! ¡Por acá los años y para muchos años!